A ti oh madre nos consagramos con inmensa confianza, te entregamos nuestras fatigas, nuestros propósitos y nuestra esperanza. A ti te consagramos toda la iglesia en la humanidad entera, especialmente aquellos hombres y pueblos en particular necesidad y cuya confianza y consagración tú deseas de modo especial. Oh tú que cubierta por el Espíritu Santo engentraste a tu divino Hijo, obtén con tus preces para la iglesia una nueva fusión del Espíritu que traiga a las almas una fe más firme, una esperanza más pura y una caridad más generosa. Oh tú que atraes dulcemente el corazón de los hombres y mujeres al camino de la justicia y de la reconciliación, llama nuevamente a la unidad de la comunión eclesial a quienes se han alejado de ella o la rompieron con la rebeldía, la desobediencia o el pecado. Tú que fuiste preservada de toda mancha desde tu concepción, defiende a tus hijos en la lucha contra el poder de las tinieblas y contra las trampas del error y la mentira. Que tu inmaculado corazón reine en las conciencias, en las familias y en la sociedad, en las naciones y en la humanidad entera, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no ignores la oración que te dirigimos en nuestra necesidad, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.